Y no, nada, feliz, no sé qué decirte, la verdad que nos cambió totalmente la forma de trabajar, no estoy con campera, ni con gorro, nada, así que, no, feliz, con muchas ganas de seguir. Y bueno, agradecer principalmente a Matías Tasseta, que fue que cuando salió el señor Descalzo a decir que ya teníamos el gas, faltaba todavía un papelito y que apuró Matías Tasseta, así que agradecerle eternamente porque apuró el trámite y pudieron a la una y diez o once a ponerle el gas. O el tan esperado gas, ¿no? Cuatro años esperando. Cuatro años, fue duro, pero bueno, lo logramos, así que no, y agradecer a la gente que me llamaba, que me apoyaba, que me alentaba, pero eran muy lindas las palabras, pero los fríos no se soportaban, así que no, a ellas también agradecerle. Bueno, todo un equipo, ¿no?, que te colabora también, trabaja con vos, un trabajo en conjunto, que bueno, durante todo este tiempo la vinieron padeciendo, pero dio sus frutos. Sí, la verdad que sí, yo creo que con el tiempo todo llega y bueno, nos tocó, la verdad que cuatro años sufriendo y peleando nos tocó, así que, no, feliz, feliz, feliz porque vamos a poder hacer el trabajo con más ganas, y lo hacíamos bien con ganas y le poníamos todo el amor, pero ahora ya nos cambia el panorama. Contame, ¿quiénes te están acompañando ahora a cocinar? Caro, Brian, que no se ni van a salir, bueno, son una masa, porque la verdad que me acompañaron en todo momento y cuando yo decidí cerrar ellos, un poco que no querían, pero bueno, entendieron la situación. Bueno, ¿fetejaron la vuelta con empanada, con la fiesta patria? Sí, la verdad que yo ya teníamos eso, como siempre hacemos algo en conjunto con Fabiana Vázquez y Matías, teníamos ya programado hacer las empanadas y que yo había hecho, si no está el gas, se suspende. Y bueno, pero llegó el gas, así que nos comprometí también públicamente porque vamos a organizarle al niño. También ahora comprometo a Hernán Mavarro y agradecerle por los gorritos que nos trajo, así que detrás mío hay mucha gente que realmente colabora. Bueno, ahora con gas, la buena noticia. Sí, y a ustedes que están siempre, cada vez que lo necesite, así que muchas gracias y bueno, bendiciones para todos. Una alegría en el corazón mismo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, si lloro, lloro de emoción porque era muy triste dejar a tanta gente, ¿no? Pero...